Hola niñas, ¿cómo están? Recuerden que tengo sorteo local, compartan, compartan. Bueno, hoy vamos a comenzar con este breve diseño. Aquí tengo mi lima 100-180, no es tan agresiva. Con esta misma lima estoy empujando cutícula, quitando el perigio que ahí queda y abriendo canales de adherencia. Al mismo tiempo que estoy emparejando un poquito el crecimiento de la uña. Y bueno, así lo voy a estar haciendo con todas las uñas, esto es un paso muy muy importante que no debes pasar. También debes cuidar de no limar mucho la uña. Después de esto debes quitar muy bien el polvo, limpiar muy muy bien con un sanitizante y medir muy bien los tips a la perfección, que no queden ni grandes ni chicos. Después vamos a cortar, esto es muy importante, yo siempre corto abajo del numerito, pero siempre es importante medir. Como ven aquí me quedó un poco larga un tip, entonces estoy midiendo de esta manera, juntando los deditos de cada mano para ver si así están bien. Aquí me quedó muy muy larga otra. A veces cortas abajo del numerito, pero a veces a la hora de pegarlo metes el tip un poquito más a la uña y es por eso que a la hora de cortarlo te queda uno más grande que otro, aunque cortes en la misma distancia. Por eso es importante siempre medir. Y bueno, aquí estoy poniendo primer en todas las uñas. Esto es muy importante porque el primer es la adherencia entre la uña natural y el acrílico o el sistema que estés manejando. Y bueno, yo aquí estoy poniendo un cover, es el Essential Cover de Pink de Legacy Nails. Lo estoy poniendo en toda la uña, cuando son covers, a mí, conmigo no hay problema de que no haya adherencia o así, yo no he tenido ningún problema, así que lo estoy poniendo directo a la uña. Y bueno, directo a la uña natural. Y bueno, lo estoy poniendo en toda la uña, dándole ya el grosor necesario. Y en la siguiente uña vamos a hacer con este mismo Essential Cover Pink de Legacy Nails, vamos a hacer una almendra. Esto lo vamos a hacer de esta manera porque vamos a estar haciendo un diseño al finalizar con Pixi. Entonces, si lo ponemos arriba del tono pink, no nos da la tonalidad que queremos. Entonces, voy a diseñar el French, un tipo French con el Pixi. Entonces, por eso necesito hacer esta almendra y poner en la punta una base cristal. Entonces, lo voy a hacer de esta manera, hay que cuidar muy bien la puntita de la almendra, no tan redondeada, no tan picuda. Y vamos a poner en esta base faltante el acrílico clear. Lo vamos a poner muy bien, muy bien acomodadito, ya tiene el grosor necesario, así que nada más vamos a acomodar en esta área. En estas uñas siguientes me voy a asegurar de poner una segunda capa de acrílico, perdón, una segunda capa de primer. Y después, la siguiente uñita la hice del mismo color, el Essential Cover Pink. Y en esta voy a hacer un Baby Boomer, así que en la punta puse un acrílico blanco, traslúcido. Y aquí en área de cutícula estoy poniendo el Essential Cover Pink. Así que vamos a hacer este difuminado aquí para lograr el Baby Boomer que queremos. Después de cuadrar punta con mi lima y voy a pasar el drill en todas las uñas para lograr la forma que quiero en todas las uñas aplicadas. Después de esto vamos a quitar muy bien todo el polvo, vamos a lavar las manos o limpiarlas con un sanitizante. Y después vamos a decorar. A mí me gusta decorar con un gel. Yo pongo gel adhesivo y después mi top coat y encima pongo las piedritas. Cada que decoro una uña la meto a curar a lámpara 60 segundos. Y ya está quedando lista, ya no necesito hacerle más. Y bueno, en esta vamos a poner el pixi, la que te mencioné donde hicimos la almendra. Vamos a formarle aquí su sonrisa con un pincel. Todo esto que va cayendo es porque no tiene pegamento aquí, así que queremos formar esta sonrisa. No olvides cuadrar muy bien la uña después de poner el pixi porque todas esas piedritas que quedan afuera de los laterales o de la punta hacen que se descuadre tu uña y ya no se vea bonita. Bueno, hay que arreglar ese punto. Curamos en lámpara 60 segundos y listo. Así nos quedó el diseño. Espero que te haya gustado. Ojalá que lo recrees, está muy muy facilito. Y déjame saber en comentarios qué te pareció. Nos vemos en un próximo video. Comparte, comparte, suscríbete. Gracias.